sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo review rafael leao y ojo aquí la aceleración que mete leao cuidado aquí el giro nos sacamos primer defensor ojo y a puro joystick ahí sacándonos los defensores pero ojo es buena movilidad de la carta la aceleración que tiene la verdad es que es descomunal no trae a regateador veloz recordemos pero la verdad es que en una aceleración velocidad sprint no tiene nada que envidiar las otras cartas es de lo mejor de lo mejor ahí ustedes irán viendo en los clips de la vez que es en lo que es ritmo debe ser probablemente de las mejores cartas vamos a sacar nuevamente la aceleración otra vez cuidado otra vez ahí el giro hacemos pasar de largo el defensor ahí con la barrera de abajo y quedamos bien de cara a portería otro giro más movilidad la carta bastante bien tiene mucha movilidad mucha mucha agilidad a la hora de girar bastante rápido tiene potencia la carta entonces puedes girar tranquilo que no te van a tumbar fácil vamos acá nuevamente leao el tiro falso y para quedar bien perfilado de cara a portería lo he probado como extremo izquierdo lo he probado como delantero donde mejor fue obviamente como delantero yo no soy mucho de jugar con extremos pero de delantero de alguna vestiridad a ver tanto de extremo como delantero siempre bien posicionado la verdad que un posicionamiento bastante bueno no es una carta que retroceda bastante ni nada es una carta que siempre se mantiene bien posicionado lo que es ataque en lo que dije la aceleración viejo si se dan cuenta acá la ventaja que le saca a los defensores la verdad que es tremenda le saca una ventaja a los defensores bastante grande siempre acá bien posicionado mira viejo mira lo que acelera en este clip viejo es increíble lo lo que acelera acá mira las repeticiones vamos acá mira el pase a leao mira mira es que es absurdo la acelerada que se pegó en en ese en ese corto viejo brutal acá nuevamente lo hacemos ahí el amago de tiro abierto lo sacamos el defensor la pierna mala que tiene una pierna mala bastante buena bueno le hago siempre tiene de las mejores piernas malas del juego especialmente en lo que es el tiro de calidad la verdad que tiene un tiro de calidad con la pierna mala bastante buena acá le hago bien la asistencia para la faro y bien asistiendo rápido girando para asistir acá está la repetición y lo que dije es siempre bien posicionado lo que es ataque tanto como delantero como extremo viejo la verdad que bien muy bien el posicionamiento acá nuevamente le hago otra vez viejo lo que acelera la carta y brutal después de la filigrana y la pierna mala otra vez la pierna mala otra vez que lo vuelvo a decir a ver es una pierna mala muy buena pero por ejemplo no está al nivel de la de bolet que bolet pareciera que tiene cinco de pierna mala dijo la pierna mala de bolet debe ser probablemente la mejor pierna mala del juego en lo que son cartas con cuatro de pierna mala es una locura viejo es una locura de pierna mala la de bolet es un escándalo la verdad tremendo acá nuevamente la aceleración como dije la ventaja que lo sacan a los defensores aquí hacíamos la magos de tiro abierto para alejarnos ahí un poquito y sacar el tiro cruzado para sacarlo con más calma acá bien le ha oposicionándose otra vez ahí en lo que es la delantera comenzando la jugada terminando la el mismo a bien porque da el pase y pica el espacio nuevamente que es lo importante que las cartas piquen siempre al espacio en lo que son cartas ofensivas que se mantengan ahí siempre creando peligro así que bien viejo bien acá ojo el carreron ahí con leado en el carreron aquí viejo espectacular espectacular aquí el arquero bien tenía un poquito de suerte y nos quedaba el rebote pero el carreron otra vez de leado viejo es tremendo es una carta que en ritmo debe ser si no la mejor probablemente de las mejores del juego en posicionamiento brutal el posicionamiento de leado para mí es 10 de 10 la pierna mala de las mejores del juego a ver para mí la única pierna mala con cuatro que yo te digo tiene 10 de 10 es la de bolet la de leado capaz que un 8.5 le colocó en pierna mala creo que es una nota bastante buena también no es una mala nota entonces bien en lo que es la potencia la verdad es que la carta acá si se dan cuenta que ya comenzaron a fallar un par de tiritos con la pierna mala lo que es la potencia bien la verdad es que es una carta con bastante potencia cuando también la marca cueste que lo tumben pero ojo que la carta tiene un problemilla la resistencia si le ha odio es una carta que la verdad es que por lo menos esta versión que se cansa digamos que un rápido hay que buscarle un revulsivo la verdad si lo buscaste mucho en el partido si se te va a cansar no es una ganta que llega todo el partido que esté a full ahí todo el partido la verdad es que como acá mira en minutos 70 y pico y ya está en naranja se te va a cansar viejo es inevitable la verdad es inevitable no no es una carta que tenga la mejor resistencia de todas entonces tienes que buscarle un revulsivo porque si no en los minutos finales obviamente la carta va a bajar el rendimiento porque va a estar en rojo va a estar en rojo aunque obviamente yo lo buscaba full y se cansa más rápido pero igual viejo la carta de por si no te va a durar todo el partido llegamos al apartado de las estadísticas tenemos rafael leao 108 en grl al 30 así lo probaba al máximo viejo a full ahí a lo que da la carta tenemos extremo izquierdo se habilita lo que es mi delantero 4 en resistencia lo que les decía al final del vídeo al final hay de los clips de lo que es el gameplay es una carta que no te va a durar todo el partido así que ojo 5 en filigranas bien para la lo que es la elástica 166 en ritmo fue una bestialidad ese número de ritmo 132 en tiros 121 en pases 155 en regates 107 en físico en lo que es físico también brutal tenemos 154 en aceleración 153 velocidad sprint 143 finalización 115 tiro lejano 121 potencia de tiro vamos a lo que es la la movilidad de la carta regate 151 150 control de balón agilidad 145 reacciones 20 127 perdón 115 lo que es el equilibrio ojo es 145 agilidad para una carta de leao su número imponente 99 en cabezazos 112 en saltos tenemos lo que es fuerza 113 agresividad 96 lo que dije el físico de la carta es muy bueno cuesta mucho que lo tumben no es una carta que lo van a tumbar fácil la verdad entonces bien ahí vamos a lo que son los rasgos tenemos estilo tiro de calidad y viene con ojo es su filigrana es giro y efecto así que ojo a tener en cuenta de eso no trae ruleta no trae tacón a tacón sino que trae lo que es giro y efecto tenemos medio en ataque bajo en defensa lo del medio en ataque la verdad que en delantero y extremo no se nota probablemente se va a anotar bastante si lo colocó ocupas de mi probablemente ahí ese medio en ataque se vaya a anotar así que ojo a tener en cuenta eso a tener en cuenta eso si lo vas a ocupar de mi su valor de mercado sin comiendo a ver lo del mercado es absurdo porque todos sabemos que ayer algo pasaba viejo porque las cartas estaban saliendo viejo estaban reganando a casta halloween en ese sobre de 500 de fc point que hay por 10 que se habilita uno gratis que yo lo abrí la verdad es que me hice 2500 millones porque saqué uno de todos los subí a rango rojo lo vendí en 2000 y pico me salió un band de vent que lo vendí en 600 y pico así que la verdad es que limpios me habré hecho unos 2500 millones un porro de moneda viejo me hice un porro de monedas con ese sobre espectacular acá estaba con rangos está hasta 1400 en morado que están en rojo y aquí ya está full azul esta carta va a bajar mucho por lo que dije viejo con lo que dije estaba salió muchas cartas de halloween si mira si nos vamos acá mi lista de seguimiento viejo están todas en azul viejo mira dickland rice mira esto viejo es una locura de lo que pasó en el mercado fue una locura bandai pero si te vas a cambiar cuánto hay en rojo mira viejo es nada que está loco vamos acá nuevamente mira frimpón bastante también fin paul vamos acá esto a ver esto se mantiene en rojo en lo que es el rango rojo allá lo que es el naranja y ya ya está azul pero igual va a bajar esto también va a bajar esto con bandos a ver ese entre comillas book porque yo no creo que haya sido book a ver creo que han nerfeado sobre si le han bajado las probabilidades no en el número sino que a la hora de abrirlo le han bajado las probabilidades ya no salían tantas cartas porque lo abrí en una cuenta que me hice hace poco a que comencé a subir y me salió solamente en el gratis ya en el que se habilita después de abrir los 10 me salió una carta que camine me salió una buena carta ya tengo por ahí sus 600 700 millones en esta cuenta así que a ver si tengo que colocarlo en un top de extremos izquierdos para mí le hago es el mejor por encima de henry la verdad me ha gustado más que henry especialmente en lo que es de cara a portería la verdad que es algo muy importante siempre las cartas de cara a portería lo que son el ataque y la verdad que le hago y le saco una ventaja a henry en lo que es la aceleración la verdad después de una filigrana por ejemplo creo que le hago se le da más también acelera más así que nada despido cuídense que esté muy bien y nos estamos viendo el viejo